Hoy he despertado Con ganas de superar Sin pensar en el pasado No quiero tomar mis amigos Mis hermanos He perdido ya por eso es que yo quiero Dejar de tomar No voy a tomar Me dejaré de emborrachar No voy a tomar Me dejaré de emborrachar No voy a tomar Trabajar con ilusión de un nuevo día No voy a tomar Mis amigos reunidos en la esquina Ya están, me invitan una cerveza No quiero tomar No voy a tomar Me dejaré de emborrachar No voy a tomar Me dejaré de emborrachar Después de un rato con mis compas En la esquina ya están Me invitan una cerveza Ahora no se va No quiero ir a trabajar Me quiero acotorrear Pues borracho me he quedado Y borracho me quiero estar Yo voy a tomar Hoy me quiero emborrachar En la esquina ya está Gracias por ver el video.